Siento mi gozas con ti, siento mi gozas Entiende que es esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Quiero mantenerte aquí, es lo que te pasa a ti, no quieres amor Entiende que es esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Quiero mantenerte aquí, pero me lo pierdo en la puta de ti Yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Yo de ti, 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 yo de ti Yo de ti, yo de ti, yo de ti, yo de ti Sí, las dos amigas que tenemos aquí en el campo de barrio con el Profesor Luz, Adelina Gracias, gracias, que usted es el evento, suerte Otra participación también, con su opinión, con su opinión Tienes que lo einzige sufrir, viviré a sufrir, casi no lo creo creer en mí Tenemos lo lento, que no sea lo que siento No, no, desde esa noche que sé en mi admiración Creo que puedo creer una visión, contigo No me esperaba que más un resto de amor sí Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que estás en la noche Solamente tienes un día de esa noche Vuelo para tenerte aquí Eso que te pasa, que no quieres Amor Entiende que tienes en la noche Suelte, que tienes en la noche Vuelo para tenerte aquí Pero nada me da el amor en mí Que tienes en la noche Que tienes en la noche Lo que tienes en la noche Que tienes en la noche Pero nada me da el amor en mí No me da el amor Porque te pones el sexo